Yo me acuerdo que mi abuela se levantaba temprano para hacer las hebras. Todo lo que es la parte chaqueña es la planta de chabón. Todos los días, ver todos los días cómo se trabaja, uno aprende. Ella cosechaba y no desperdiciaba nada. Pero también depende de cada persona, de cada uno. Son piezas únicas. Gracias por ver el video.